Inveza lanzó oficialmente la línea de alimentos Heals, denominada Transformando Vidas. Se trata de un alimento nutritivo de alta calidad para perros y gatos. El evento, realizado el pasado 24 de febrero, tuvo bastante asistencia del personal de veterinarias y expertos profesionales de América Latina que expusieron los beneficios del producto. Blanca Talavera, gerente de Inveza en Bolivia, dijo sentirse muy orgullosa y feliz de haber lanzado esta línea al mercado. Muy orgullosos, muy contentos, sentimos mucha responsabilidad también. También, como bien acabas de decir, nosotros tenemos ya 21 años en el sector avícola, en el cual hemos logrado un posicionamiento bastante importante, sobre todo o especialmente en el mercado de vacunas para aves. Y también participamos en el mercado de cerdos. Sin embargo, animales de compañía era un sueño que teníamos pendiente, que hace como 10 años queríamos nosotros ingresar a este mercado. Comentó que a raíz de los 21 días de paro en el 2019 y la pandemia se pudo llegar a la meta. Y este 2023 se logró que el producto llegue a las familias bolivianas. Y empezaron a darse las condiciones en el año 2019, cuando empiezan los 21 días de paro y luego viene la pandemia. Con todo eso, igual, nada nos detuvo. Y hoy, ya en el 2023, estamos con este producto, con esta línea que es una de las mejores del mundo en la alimentación para perros y gatos. Hay mucha ciencia detrás, hay mucha tecnología, hay mucho cuidado. Realmente nos permite a nosotros, los veterinarios, cumplir uno de nuestros propósitos, que es mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas. Así también dijo que Inveza Perú distribuye Heels desde hace 23 años y es líder en la marca Prescription y ahora está en Bolivia. Y en Inveza Perú nosotros distribuimos Heels desde hace 23 años. Entonces, allá Heels es una marca súper bien posicionada, es líder en la línea de prescripción. Y bueno, nosotros teníamos ese bichito aquí, ¿por qué no? Acá en Bolivia, ¿no? ¿Por qué no? Si allá realmente se ha desarrollado con mucho éxito esta línea, hasta que ya, se logró. Cuando se le hizo la consulta por qué las familias bolivianas tienen que comprar la línea Heels y no otra marca, esto respondió. Porque me preocupo por la salud de mi mascota, porque quiero que viva muchos años, porque quiero que tenga una calidad de vida, tan igual como un ser humano, que esté divertido. No quiero llevarlo al veterinario para curarlo. Yo quiero que viva muchos años y viva bien. De eso tendrían que comprar Heels. Amanda Montesinos, jefa de la línea de animales de compañía de Inveza, señaló que la tan esperada línea americana Heels vino a conquistar el mercado de animales de compañía en cuestión de alimentos. Nosotros, en sí como Inveza, primeramente estamos con los veterinarios. Nuestros veterinarios son nuestros socios estratégicos que nos recomiendan y van a recomendar nuestro alimento. Y más que todo, nuestra recomendación, capacitaciones y todo es por el lado veterinario. Sí, en realidad Heels está en 85 países y acá con Bolivia ya vamos a hacer el número 86. Cabe destacar que Heels se encuentra en 86 países del mundo, incluido Bolivia. Inveza ha apostado por esta línea, ya que cuenta con el apoyo de los veterinarios. Este alimento es el más esperado, como les decía al inicio. Es un alimento americano que tiene más de 85 años de trabajo, de laboratorio, de diagnóstico. Ya, entonces hemos tenido invitados de La Paz, hemos tenido invitados de Oruro y bueno, aquí mucha, la asistencia de todos nuestros veterinarios. Ahorita estamos aquí en Santa Cruz, estamos en la sucursal de Cochabamba y en La Paz. Por otra parte, Montesinos nos va a conocer las presentaciones que dispone de la línea Heels. En la lata que es de 159 gramos, que es un alimento de recuperación, tenemos de kilo y medio hasta de 15 kilos. La gerente de Asuntos Veterinarios de Heels América Latina, Sandra Nogueira, nos dio a conocer las características que tienen los productos y de qué manera puede ayudar a mejorar la calidad de vida de las mascotas. Este producto es para perros adultos, entonces no es recomendado para cachorro. Es un producto desarrollado para disolución de urolitos de estruvita y reduce la recorrencia de urolitos de estruvita, oxalato de calcio y fosfato de calcio. Entonces, es un producto que va a ayudar a los perros que tienen problemas de urolitos, de piedras en la vejiga. Entonces, en general, los perros y gatos tienen mucho más problemas en la vejiga que en los riñones. Y cuando es en los riñones, necesitamos entender qué es la causa de base y entender si realmente esta sería la mejor opción de alimento. Entonces, aquí decimos que hay más para problemas de vejiga. Otro de los productos de Heel Prescription es para el cuidado digestivo en cachorros y adultos, probados clínicamente para aliviar los trastornos digestivos. El otro producto es el producto ID. El producto ID es Digestive Care, entonces es un producto para cuidado digestivo. Entonces, es uno de nuestros productos para cachorros y adultos, entonces este es uno de los productos para cachorros y adultos. Este producto tiene una proteína de más o menos 24%, una grasa de más o menos 12.5% y una fibra de menos de 2%. Entonces, la indicación de este producto es para vómito y diarrea aguda o crónica, enfermedad en cachorros gastrointestinales. Puede ser utilizado para postcirúrgicos, cirugía de aparato de gastrointestinal. ¿Edad? Cachorros y adultos. Entonces, a partir de los dos meses de edad podemos le ofrecer. Hills Prescription para el cuidado del riñón es un alimento para perros, adultos y gatos, que tiene una tecnología para mantener la masa muscular y hace que las mascotas consuman más alimentos. KD, toda nuestra línea está en inglés, francés y español. Entonces, yo sé que a veces es kidney, digestive, pero hay la información. Entonces, la última es cuidado del riñón. El alimento KD es para adultos, no es recomendado para un cachorro. Tenemos la versión seca, la versión húmeda, tenemos la versión para perros y para la versión de gatos. Es un alimento para perros que tiene enfermedad renal crónica, estadiamiento iris 2, 3 o 4. Entonces, ya tiene un diagnóstico, es diagnosticado por veterinario y este es un producto que tiene una tecnología totalmente diferente para mantener la masa muscular y tener una tecnología EAT, que es una tecnología que hace con que el perro y el gato consuman más alimentos. Sabemos que la enfermedad renal crónica es común que el paciente pare de comer o disminuya el consumo y esto es muy mal por el prognóstico de este paciente. Entonces, aumentar la ingesta que tiene la tecnología de HILS que ayuda a aumentar la ingesta de alimentos es algo increíble para eso. Luego del lanzamiento, los invitados especiales compartieron un cóctel donde confraternizaron y pasaron una noche muy agradable con música y juegos dinámicos que hicieron parte del show preparado por Invesa Bolivia. ¡Gracias!